... Muy buenos días a todos y a todas. Estamos una vez más desde acá, desde Ringo Discos, este hermoso martes por la mañana, gracias a Ciudad Sin Mar, a Omar Heffling, que desde allá del estudio de Terogenia Radio Online, en el Centro Cultural España y Córdoba, una vez más nos tira este pase de gol para seguir conociendo a este hermoso sello discográfico de la Ciudad de Córdoba y su catálogo de nueve bandas. Estamos en el tercer episodio de esto que Ciudad Sin Mar presenta, Ringo Discos, y hoy vamos a estar compartiendo un poco de la música y de la carrera de los chicos de L'Otremont. Kenny, si estás ahí, ¿me seguís? Bueno, estamos en la sala de grabación, ¿no? Tuvimos los otros dos programas con la cartelera SCA y con los chicos de Nash Call conociendo la sala de ensayo y tocando allá arriba. Esta vez nos vinimos al subsuelo, acá estamos como a la altura del río, si no me equivoco. Estamos en la altura del río. Estamos ahí, cerquita del río Suquía, conociendo esto que es la sala de grabación, que es donde se mezcla, graba y se hace todo este trabajo fino de producir discos para estas nueve bandas del sello Ringo Discos. Ahora sí, vamos a donde están los músicos. Hola, chicos. ¿Podemos hablar ahora? Bueno. Nos prohibieron hablar, así que... ¿Cómo podemos hablar? Ahora sí pueden hablar, divinos tus lentes. Dije, lo encontré ahí, no sé de quién son, pero... Me parece que quedaron. Te quedan divinos. De los Apollo Beat deben ser seguros, porque estuvieron acá. Bien. ¿Cómo le va? Lo Tremont, un dúo que usa efectos y programaciones como un instrumento más. Sus canciones de estructura sencilla conviven con un sonido directo y actual sin perder el lo-fi y la oscuridad que los caracteriza. Bueno, cambiamos de género. Vinimos de la cartelera arrancando esta serie de nueve capítulos. Nos fuimos a la oscuridad, nos fuimos a otro tipo de música, a otro género que va a mostrar una vez más la diversidad del catálogo de Ringo Discos. Antes de empezar a hablar, como para saber de qué es lo que estamos hablando, los invito, chicos, a que compartan un poco con la audiencia, los televidentes vendrían a ser, los radiovidentes de Televisión. En este caso, radiovidentes. Radiovidentes. Que compartan un poco de su música y ahí los vengo a buscar para conversar un poco de los Tremontes, ¿parece? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Algo? No, no, no. Ah, no, no. Ok. Sé que tienes algo por ahí, imposible de olvidar. Puedo estar por un buen tiempo así, así sin nada de ansiedad. Y como en las manos tienes para mí, tan difícil de encontrar. Solo hay miedo a justificarte Que afuera siempre hay algo más Me puedo ilusionar, algo muy poco Todo es la realidad y no es de todo Sé que tienes algo para sentir Lo que brilla en los demás Solo hay miedo a justificar el fin O para siempre hay algo más Muchas llaves hay en esta habitación Ninguna se guarda Alguna vida Sé que todo estoy Se aplastan con mis pies No estuvo mal Yo me acabo Y es que era algo mejor Ahora ya no está El tiempo pasó Ya no recuerdo en quién soy Por la calle vas Ahora ya no estás El tiempo pasó Ya no recuerdo en quién soy No estuvo mal Soñé que me acabo Y harías que era algo mejor No estuvo mal Soñé que me acabo Y harías que me acabo Y harías que era algo mejor Bueno dijimos que habíamos cambiado un poco el género Y efectivamente creo que la gente ahí Que está conectada en este momento en el www.heterogenia.com.ar Escuchando a Lotremont sabe de qué diversidad estamos hablando Para los que nos siguen por internet Arroba Radio Heterogenia en el Twitter En el Facebook Radio Heterogenia Nos encuentran ahí Nos dan el me gusta Y se enteran de todas las cosas que pasan en la radio De los conciertos que transmitimos en vivo Todos los programas Los chicos de Ringo Discos también están a full con las redes sociales Así que ahí los encuentran Arroba Ringo Discos Y buscan cada una de las bandas que conforman el catálogo del sello Y también en Facebook Ringo Discos Los encuentran ahí Que siempre están subiendo un poco de la música Y promocionando las fechas de cada una de las bandas Que bueno ya les vamos a estar contando a lo largo de este programa Cuáles son las próximas fechas para que se lo puedan agendar Seguimos acá con los chicos de Lotremont Son dos integrantes Vieja Sound, voz, guitarra y programaciones Alias Pity Hoy Cambiamos de identidad acá para el programa Pity Sound Y Guillermo Camuso en batería y programaciones Bueno, vieja Me contaron que son como un personaje de la música de Córdoba Que anda con una larga trayectoria Las canas me delatan Algo así, no sé Dicen Eso dicen Bueno, entonces la verdad que me gustaría preguntarte Antes de hablar más sobre Lotremont Y sobre las producciones de ustedes Lo que están proyectando en este momento Que me cuentes un poco de tu historia De tu banda anterior Que andan ahí Sí, bueno, porque recientemente subimos el disco Entonces hubo toda una pequeña historia ahí emotiva Para los que de alguna manera lo vivimos de cerca Y dio la casualidad que justamente hace 10 años que hicimos ese disco Y bueno La banda era Grand Tut Era con el turco Rajin El batero de Hammer Que era el batero de Hammer en su momento Y Polo Márquez Y Polo Márquez Excelente y tremendo bajista Que obviamente amigo nuestro ha tocado con nosotros El señor ha tocado en la banda de él O sea, tenemos una historia en común De larga data con ellos Y bueno, no sé, qué sé yo Lo subimos porque de alguna manera Alguno que otro nos lo pedía Y lo subimos Y nada ¿Y qué repercusión vieron hasta ahora? ¿Lo subieron qué? ¿Lo subieron a internet? Sí, lo hicieron un band camp para que lo escuchen Y qué sé yo Y bueno, no La gente que lo pedía agradecida Y otros que lo descubrieron Qué sé yo Y cosas curiosas Así como un tipo de Suecia Que quiere que Que editemos para el seso Y qué sé yo Y la banda no existe más, obviamente Pero bueno Es gratificante saber que eso se hizo hace 10 años Que se hizo de la mejor manera posible Y que bueno Y que aún hoy por ahí lo escuchás Y sigue sonando bien Eso está bueno Y entre esa historia tuya Entre esa banda Y esas producciones Y lo que estás construyendo Y viviendo ahora con Rotremont ¿Qué hilo conductor ves? ¿Qué aprendizajes? En relación también al contexto ¿Desaprendizajes? Sí, qué sé yo, no sé Más que nada la curiosidad De querer seguir yendo para adelante Todo el tiempo Y no mirar mucho lo que hiciste Sino lo que tenés ganas de hacer Y en eso me parece que Siempre andar liviano ¿Viste? De peso No cargando algo Que por ahí tiene que ver más con lo que hiciste Y no con lo que estás haciendo ahora O tenés ganas de hacer Y en eso, digamos Siempre soy así bastante curioso Y me aburro rápido Así que Tengo una tendencia al cambio No permanente, ¿no? Pero cada tanto Digo bueno Vamos por otro lado Sobre todo indagar en cosas Que no hubiese estado Anteriormente Mi propio prejuicio a veces me impedía decir No, esto no lo voy a hacer nunca Y ahora Casi que hago lo contrario Trato de encarar por otros lugares Así que No hubiese ido antes Y eso en el dúo ¿Desde cuándo están chicos ustedes? Como dúo ¿Cómo dúo? Dúo dúo así Subiéndonos a las tablas A los dos solos No hace dos años Un año y medio Y en este año y medio ¿Cuál sienten ustedes Que ha sido su evolución? ¿En qué momento se encuentran? Y está bueno Porque A no sé si tengo que hablar Todo el tiempo yo Pero Guillermo no tiene micrófono Estamos tocando Bastante Bastante Como que hay buena energía Digamos En el momento de tocar Entre los dos Se forma buenas cosas Se escucha buenas cosas Y creo que hay que aprovechar eso Digamos Y bueno Tratar de hacer temas Intentar temas Igualmente llevan estos dos años Año y medio Dos años Pero yo tengo acá Que ya tienen dos producciones discográficas No La banda Lutremont Es antigua Tiene Vendrá del 2006 Por ahí ¿Cuál era la formación? Claro Antes éramos un dúo Pero era con Charlie Benzi Que es el líder de ENT Pero no era necesariamente un dúo Sino que tocábamos Tres, cuatro, cinco, seis músicos Depende del momento y la situación Hasta hemos hecho ensambles Con otro tipo de artistas De otro estilo Y cosas así Que han sido medio caóticas Pero han estado buenos también El propio Guillermo Ha estado en la banda Que ya ha estado El Ceba Tevez Ha habido mucha gente desfilando Y en esa Y en esa ida y vuelta De músicos Terminamos nosotros dos Y creo que Creo que Hasta Desde la existencia de la banda Creo que Para mí en lo personal Es la mejor formación Que ha tenido Lutremont Y sin menospreciar Los tremendos grosos Que han estado en la banda Pero como que Este poder de síntesis Que hemos logrado Yo no lo cambiaría Hoy por hoy No lo cambiaría Por nada Bien Bueno Tengo más preguntas Para ustedes chicos Porque Bueno Quiero saber un poco Sobre sus públicos Quiero que me cuentes también Sobre tu participación En The Jam En Belle Epoque Que hablemos también Sobre Belle Epoque Que no lo hemos mencionado Hasta ahora En estos tres episodios De Ciudad Sin Mar Presente a Ringo Disco Pero que me parece Que es una plaza Un local Donde Ringo Se siente habitualmente cómodo Que vamos a hablar un poquito De The Belle Epoque Pero si les parece Vamos a primero A la música Y después seguimos conversando Vale Buenísimo Que van a tocar Vamos a intentar hacer un tema nuevo Bueno Primero Vamos a intentar hacer un tema nuevo Como es volar eso No sabemos bien Como tampoco es volar esa Forma de caer Saber es no hablar del hombre No pensé que me hacía Seña de parar No pensé que me hacía 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 Salter no es volar, eso lo sabemos bien Como tampoco es volar, esa forma de caer Saber es no hablar de lo que aún no sabe Como también es casar eso que ya conocemos Nunca nadie es tal como se ve Salto el fútbol, esa forma de caer Salto el fútbol, esa forma de caer No sabemos bien cómo tampoco es volar esa forma de caer. Nunca nadie es tal como se ve, pero si algo fuimos eso ya no lo es. Nunca nadie es tal como se ve, pero si algo fuimos eso ya no lo es. Nunca nadie es tal como se ve, si algo fuimos eso ya no lo es. Siempre fuimos navegantes sin fe, ya no hay viento que nos haga volver. Nunca nadie es tal como se ve, si algo fuimos eso ya no lo es. Presentar este tema nuevo que viene en el disco, ¿para cuándo dicen que está casi? Yo tengo muchas ganas de sacarlo ahora, pero están todos en contra mío, pero yo estoy convencido de que lo vamos a sacar ahora antes de que termine. El 2013 que sería en septiembre, octubre, ponele. Más de eso no da porque si no ya directamente... Ya se te fue el 2013. Exactamente, al pedo, pero... La rigurosidad de la computadora. Exactamente. Pero bueno, sí, la intención es esa. Que salga más o menos en la misma fecha en que salió Louis. Y hacer una producción mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más dúo. Viste, no depender tanto de la edición ni de todo lo que es el tema de las máquinas. Más allá de que lo tenga o no, pero hacer algo bastante más fresco, más directo. Y por eso creo que por ahí pueden dar los tiempos como para que el tercer disco esté listo para septiembre, ponele. Bien. Dijimos que Lotremont había tenido otra formación. Con esa formación editaron el primer disco, Lotremont, también en el 2010. Claro, en el 2010 hicimos... Ahí era el dúo con Charlie, pero él trabajaba más la parte de las programaciones. Y ahí, qué sé yo, era como un desfile de invitados, obviamente que está Guillermo. Y era eso, viste, muchísimos invitados participando del disco y haciendo todo un trabajo bastante largo, pero que estuvo muy bueno. Que esa fue, digamos, la consigna con Pablo de decir, bueno, hagámoslo y que nos lleve el tiempo que nos lleve. Y entonces fue como... Fue largo y doloroso de alguna manera, pero estuvo bueno. Y después de eso vino Louis. Claro, ya a Louis lo encaré más que nada yo solo. Y, obviamente, con Guille. Y estaba también... Estaba Pablo. Estaba Mariano Villegas. Y también habían... Hubieron invitados, pero no tantos, viste. Fue como una cosa bastante más reducida y más sencilla, más sintética. Creo que ese es el camino por el cual vamos a seguir. De hecho, estamos los dos, nada más. Y el hilo conductor de los tres discos claramente está en el sonido que Vieja Sound ha construido, que me parece que es como algo emblemático ya en la ciudad de Córdoba. No sé, ni idea, realmente no lo sé. Creo que es el trabajo de bastante tiempo y de mucha influencia y de enseñanza de mucha gente que también sabe mucho del asunto. Creo que Charlie también es muy grosso en el sentido de cómo trabaja el sonido y las máquinas. De él aprendí un montón. Y también, qué sé yo, de hacer cara dura y a experimentar mucho con esto, que por ahí tiene sus limitaciones. Y en algún punto para muchos puede ser algo medio inservible, pero yo sigo sacándole el jugo. Hasta ahora no me ha decepcionado. Y creo en eso también, de aprovechar al máximo cualquier herramienta que tengas para poder dar lo mejor o hacer lo mejor, que a veces la clave está ahí, ¿no? Qué tenés a mano y qué podés hacer con eso. ¿Los dos discos anteriores también se produjeron acá en Ringo Discos? Todos, todos, sí, sí. ¿Ustedes están en Ringo desde cuándo? Somos carne y uña con Ringo, lamentablemente, no, no, casi desde el inicio, porque de hecho Ringo empieza con la grabación del primer disco de Lutremont. O sea, como que en ese proceso en el que estábamos grabando el disco nosotros y empezó a sumarse otra gente, los peces, banana y qué sé yo, los anticasperos y todo, y en eso se fue conformando Ringo. ¿Y cómo evaluás vos el trabajo con otras bandas que por ahí son chicos incluso mucho más jóvenes, que tienen otra trayectoria, otras búsquedas y en esta situación de colaboración y cooperación constante que es laburar en un sello de estas características? Sí, yo al ser un sobreviviente lo veo como algo sumamente positivo y creativo y que cada vez se tiene que hacer más sólido, no solamente por los músicos que de alguna manera decidieron formar algo, sino por todos los músicos de toda la ciudad que formen algo y todos los artistas y todo lo que están en esto. Ustedes todos me entendés que de alguna manera colaboran para que esto sea algo cada vez más serio y adquiera cada vez más relevancia qué es lo que está pasando de alguna manera. No son esfuerzos aislados, sino que más bien un trabajo en conjunto casi telepático en algunos casos de cómo tratar de producirlo mejor y darlo mejor y que se vea desde todos los ángulos de esa manera. Bien, y eso en relación al laburo que se hace acá adentro en el sello, ¿no? Pensando en Córdoba, que quizás también ustedes vienen recorriendo el circuito cultural de Córdoba desde hace un tiempo. ¿Han visto alguna modificación en este contexto? ¿Estamos en otra situación? ¿Todavía estamos en trinchera de resistencia o hay como una avanzada de los músicos? Hay de todo un poco, pero la semana pasada, casualmente, estuvimos ahí con un señor histórico del rock de Córdoba, como Juan Bugui, y él nos lo dijo en pocas palabras, el rock de Córdoba está en su mejor momento. Eso no significa que estemos allá en la Cresta del Ángel ni mucho menos, sino comparándolo con lo que ha sido anteriormente, creo que está pasando un buen momento. Y si lo dijo él, yo le doy crédito totalmente a alguien que ha visto el rock desde los comienzos acá en la ciudad, así que él debe saber bien de qué se trata, y de alguna manera nosotros también lo vemos así. Como que está pasando un muy buen momento, pero digamos que está en una etapa de desarrollo, no es que es algo maduro. Obviamente falta remar muchísimo, muchísimo más, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Vamos por buen camino. No tengo dudas. Sigue habiendo de todo, más vale, pero hay un buen porcentaje de la población artística y musical que está haciendo las cosas de una manera más solidaria, si se quiere. Por ahí pasa por eso también, ¿no? No puedo decir malas palabras, pero... Bueno, evidentemente es como una época que está asignada por la colaboración, por el cooperativismo, por el laburo colectivo, que eso es lo que nos lleva para adelante. Creo que esta iniciativa que hemos tenido en conjunto entre Ringo Disco y Heterogenia también es una... A eso, más o menos. Digamos, es claramente producto de esta época, ¿no? De laburar en conjunto entre los medios, entre los espacios culturales, el sector público, el privado, los músicos, y sobre todo también, que esto siempre es un llamado que lo vamos a seguir haciendo hasta el último de los programas, el público que tiene que comprometerse y apostar por estas propuestas, ¿no? Es parte de ese porcentaje, que obviamente va a sumar muchísimo, porque todo esto lo hacemos para que lo vean, para que lo vea la gente y participe. Y que no lo apoye como una cosa solidaria, decir, ah, voy a darle una mano a esta gente. No, sino que realmente valore lo que se está haciendo, porque se está haciendo algo que está bastante bien, muy bien, en muchos casos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre el público del Otremont, y también sobre cómo evalúan ustedes o cómo se sienten dentro del género, si podemos definirnos adentro de un género, si estamos en un momento, porque también se ve en Córdoba, que no está tan sectorizado el tema de los géneros. Uno dice un festival de rock y de repente terminás bailando cumbia, y no sabés muy bien. Eso es una de las cosas positivas, creo. Me parece que eso, bueno, también me gustaría saberlo, porque el sonido de ustedes es como muy particular y los ha llevado por escenarios sumamente interesantes y diversos. Entonces vamos a hablar un poco de eso después de escuchar más de su música. Gracias. 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 Cuando bueno que esté en luz, solo soy un animal Cuando el aire me quede sol, siempre está en ningún lugar Siento que pienso sin razón, pero déjame dudar Cuando el aire me quede sol, siempre está en ningún lugar Siento que pienso sin razón, pero déjame dudar Si de pronto estoy, no me puedo relajar Pues no olvido lo que vi Cuando tuve que soltar Cuando la imaginación, siempre está en ningún lugar Siento que pienso sin razón, pero déjame dudar Cuando el aire me quede sol, siempre está en ningún lugar Siento que pienso sin razón, pero déjame dudar Cuando el aire me quede sol, siempre está en ningún lugar Cuando el aire me quede sol, siempre está en ningún lugar Estamos escuchando desde Heterogenia En el www.heterogenia.com.ar A los chicos de Lutremont Que en esta formación En este dúo Como nos han comentado bien Han logrado sintetizar la búsqueda del sonido de Lutremont Y prometen sorpresas Porque están preparando su disco Que va a salir fresquito Si todo sale bien Ni si confiamos en viajes aún En septiembre o octubre O sea, antes de que se nos vaya el 2013 Yo le tengo fe, yo le tengo fe Me tengo fe Le tengo fe a Guillermo Acá a Macario le tengo fe Aunque no lo crean Aunque él no lo crea Pero yo creo que vamos a tener el disco nuevo este año Historia bueno, acelerar los tiempos De poder hacer las cosas más rápido Bueno, nos quedó ahí en el tintero Hablar un poco de los escenarios Sé que Lutremont estuvo en Tecnópolis Que estuvo abriendo los recitales de las pelotas En la vieja usina En el centro cívico Que estuvieron en el Cosquín Rock también Pero que al mismo tiempo Circulan por otros escenarios Y espacios más íntimos Más pequeños En otro tipo de salas Realmente la diversidad Por la versatilidad de este dúo es... Sí, también es como una actitud nuestra De no sectarizarnos nosotros Decir no, acá sí, acá no Sino donde vemos que da Y las condiciones están dadas No importa el estilo Ni el público por ahí Porque nosotros no tenemos público ¿Viste? O sea, es como que vamos picoteando acá y allá Y la gente que de golpe Se encuentra con nosotros Bueno... No sienten ustedes que hay un público ¿Tampoco? Tampoco es como para llenar Ni el... No llenamos... Guillermo Más no, eso no nos da Al tercer river no llegan Claro, ni hablar ¿Y cómo se han sentido? ¿Qué han aprendido en esto? En esta diversidad de escenarios, no? Que... Digo, porque el público también Y en esos escenarios los públicos diversos La diferencia de cada uno Lo que ustedes experiencian en ese momento Seguramente le deja al dúo y a... Musicalmente hablando, ¿no? Aprendizajes, desafíos ¿Qué les ha quedado de eso? Eh... No... Ah, no escuchó, claro Porque estamos todos... Vía... Está bien Yo creo que está buenísimo Poder siempre participar de escenarios O de lugares en donde los escenarios, viste Son grandes Y son cosas como más masivas, viste No tan chiquitas Que también está bueno Esa cosa íntima De ir a tocar un lugar chiquito Ahí se generan ciertas magias, viste En ciertos antros Pero... Creo que es muy, muy bueno Y... Y te hace madurar mucho Y... Y aprender otro tipo de cosas El hecho de... De estar en escenarios grandes Cuando... Como... Iri... No... No jugar en primera Pero Iri... Entrar a la cancha Y jugar un partidito en la cancha de Boca En la cancha de River, ¿me entendés? A ese nivel Eh... Porque es distinto Es otro tipo de cosas Y otro tipo de experiencia Él lo sabe bien, qué sé yo Eh... Y eso te suma Y te... Y te... Y te... Y después querés más Querés volver a tocar en esos lugares Hay gente que le gusta Otros no, no sé A mí siempre me gustó y... Creo que hay una diferencia En los escenarios que... Eh... En los que estuvieron, digo, pensando En Tecnópolis Que es una... Es un lugar donde el público Casi que casualmente Se cruza con una propuesta musical Sí... Hay mucha gente circulando por ahí, ¿no? Entonces... Eh... Es diferente a estar en el Coskin Rock O estar abriendo un recital de... De las pelotas Donde la gente va claramente a buscar algo Entonces la... La posibilidad de sorpresa es diferente Pero la conexión está buena De una... De una... Creo que el caso de las pelotas Fue como el más significativo Porque... Eh... Absolutamente nadie iba a vernos a nosotros Todo el mundo... Ni siquiera sabían que íbamos a tocar Ni siquiera sabían que íbamos a tocar Eh... Y... Y... Y el público de las pelotas No es un público fácil, ¿viste? Te va a aceptar así porque sí Más cuando estás irrumpiendo Era, no sé Era la edición del disco No sé... La presentación del disco Y además que el... Nosotros, o sea En general como público Consumidores de algunas bandas Eh... Que nos han sellado a varias generaciones También es como que La fidelidad y la lealtad Eh... Pesa mucho Y en el momento vos estás esperando Y de repente te aparece otra banda Y bueno, hay que disponerse A abrir los oídos y escuchar Y disfrutarlos sobre todo, ¿no? Con respeto Pero bueno... O no, porque podés empezar a silbar a los 30 segundos Y decirles que se vayan Porque... Podría habernos pasado eso Por suerte no nos pasó, viste Pero... Estuvo todo bien Pero... Sabíamos que íbamos... Eh... Con esa posibilidad, ¿no? Que a los 30 segundos nos empezaron a... A bardear mal Y... Y... Bueno, pero... Y tocáramos tres temas Y nos tuviéramos que bajar Pero por suerte salió todo bien Y fue... Creo que ganamos un par de fans ahí Que después lo vimos en el cosquín Es que... Claro, no pasó claramente Porque el sonido de Lotremont La verdad es que... Es digno de... De escuchar Y de disfrutar Eh... Yo no soy muy rockera Y... Y lo estoy disfrutando muchísimo Yo tengo... Tengo en... En la radio los otros discos Así que espero ahora Cuando... Cuando larguen poder tener... Eh... El próximo Nos quedan unos minutos de programa Yo quiero que ustedes toquen un tema más Pero... Antes vamos a invitar a la gente A las próximas fechas Sé que Lotremont está ahí Eh... Si tenemos... Siempre tocando Yo no soy bueno para recordar fechas, no? Ni números ni meses Ah... Estamos en la misma entonces Bueno, no importa chicos Después que... Tenemos fechas ahora en junio En julio En Buenos Aires O junio y julio respectivamente Después... Eh... En julio tocamos en Refugio Guernica Eh... Con Humo del Cairo y Utopian Y... Después... No sé... Hay otras pero no me acuerdo Bueno, ahí vamos Pero son las que están digamos En estos próximos dos meses Podemos estar recordando Cuando terminen Antes de irnos Todas las fechas de Ringo Disco Entre las cuales se encuentra también Lotremont Así que... Los dejamos ahí a todos Apunten Búsquense la libretita Agéndenselo en el celular En la alarma Para no olvidarse Que Ringo Disco sigue con todo Los chicos toquen el último tema Y... Ya nos vamos volviendo al estudio Bueno... Muchas gracias Un saludo... 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no